el primer punto que tengo ahí dice look ahead y look behind estos sistemas de gestión de costos en general se dividen en dos los americanos llaman look ahead y look behind los que miran para adelante y los que miran para atrás un sistema administrativo contable o un sí o simplemente una planilla excel es un sistema que mira para atrás es un sistema de registración es un sistema donde yo digo bueno mi presupuesto es un millón de dólares voy a hacer el seguimiento voy anotando todo lo que voy gastando cuando lo que yo gasto llega a un millón de dólares digo bueno debe estar terminada la obra miro por la ventana la obra no terminó que puedo hacer poner más plata digamos esto es como ir manejando mirando por un espejito y decir piso un perro o paso una curva en la otra punta están los sistemas look ahead los que miran para adelante un sistema que no te dice perdí 500 mil dólares un sistema que te dice si sigo así voy a perder 500 mil dólares y estos no son sistemas ni administrativos contables ni planillas excel sino que son sistemas que siguen metodologías del pmi del project management institute el project management institute es una entidad que se dedica al tema de gestión de proyectos y estandarizarlo un poco a lo largo de todo el mundo esto está muy bueno pero es una metodología genérica es una metodología donde si ustedes van a certificarse como project managers van a encontrar que en el mismo curso hay gente de sistemas gente de muchas distintas y no todas las conceptos de project management son aplicables directamente así a la industria de la construcción que tiene algunas particularidades para lo cual hay que hacer algunas adaptaciones digamos no control p lo que hace es tiene todas estas tiene todas estas adaptaciones en que vamos a ir viéndola pero en principio tenemos que separar estos dos estas dos grandes grupos de cosas